Y con eso, me parece que como suceden en estos casos, pues le estaban dando todavía más notoriedad de la que ya tenía. Bueno, ahí lo que hubo, y tal vez ese es un poco el problema, es decir, si usted en política hace mártir a alguien lo crece, y ese fue desde luego un error político de mi padre. Y bueno, don Pepe en aquel entonces se decía que estaba apoyando a los alemanes, y entonces en su discurso, por un lado apoyaba a los alemanes y criticaba al gobierno, y bueno, se tomó de pretexto para sacarlo del país. Ese fue un gran error político, sin duda alguna. Si no se le hubiera dado importancia, tal vez no hubiera crecido lo que creció. Pepe Figueres tenía un carisma que, caray, que uno no podía desentendre de él. Eh, encara que no simpatissis, hi havia alguns que no simpatissaven amb ell, des de luego, com polític, pues no, no, no tots eren els seus partidaris. Però quedaven com a bocabadats en la forma que ell portava i enfrontava les coses. Pues, lo cogieron ahí mismo, lo paga, tome y callao y punto, y se fue, y bueno. Y, y ya, él nunca se había metido ni muy, ni en política. Pero ya eso, eso, ese discurso y el hecho de que lo, lo mataran, lo desterraran, eso significó que, que era un líder, ¿verdad? Parece que la mayor parte de la gente todavía no se atrevió a reconocerse a sí mismo que el gobierno andaba mal. Y yo destapé el tamal. Las elecciones eran farsas, eh, hasta que llega, esto culmina en el 44, cuando por primera vez en la historia del país falsifican una elección presidencial, ¿verdad? Y ponen, ponen ahí un títer en la presidencia, por el que el pueblo no había votado nunca. Ya se estaba gestando el asunto, ya habían expulsado a Figueres de Costa Rica, ¿verdad? Eh, aprovechó el exilio para pensar mucho mejor lo que quería hacer en Costa Rica. Y para planear con algunos otros compatriotas cómo es que lo podrían hacer. ¡Suscríbete al canal! Que en Pep Figueras los tenía muy bien posados. Y eso, los amigos y los enemigos se reconocían. Aunque no fuérseles partidarios o que no estuvieran acordados, se reconocían que el cambio era necesario y que el cambio tenía que darse en aquel momento y de una forma rápida. El grupo que gobernaba estaba, incluso ahí, hacía 10 años. El de Calderón, Guardia, fue el tercer gobierno dominado por un grupo, por una generación política de mediocres y gente de muy poco valor intelectual y moral. Tiene que venir gente en ese país del más o menos y más o menos no que quiebre un poco la línea y diga, y voy por aquí. Yo creo que don Pepe fue uno de esos. Por un convencimiento de que era el último recurso y por un razonamiento filosófico que cuando los pueblos pierden su soberanía, como ya ha pasado en ese momento, puesto que las elecciones se burlaban, cuando los pueblos pierden su soberanía no solamente tienen el derecho, sino el deber de pelear. La guerra de la liberación nacional es estratégicamente una maravilla y hay que distinguir para el público entre estrategia y táctica. La táctica es el combate, el arrojo, la manera de entrarle a un enemigo y la estrategia es el planeamiento. La guerra de la liberación nacional fue una maravilla de planeamiento. Yo la voy a escribir, ¿verdad? Solo existe en este momento en el cerebro mío el planeamiento de la guerra. La guerra de la liberación nacional fue una maravilla de planeamiento. En trobo aquí que el líder, l'home que va comandar aquells fets que després van desembocar o lo que aquí es coneix com la revolución del 48 era, carambes, Josep Figueres Ferrer. Un catalán de baixet, però d'un ànim i d'una empenta que des de luego aquest país el va posar de cop i volta, el va canviar. Se empezó a desaparecer gente joven de San José y sabía que estaban concentrándose en las fincas de Don Pepe. No sabía para qué, pero que se estaban concentrando ahí. Y después de que en una de las elecciones metieron a la carta del presidente electo y asesinaron al segundo de a bordo del doctor Valverde, a la revolución él no llamó a nadie, él decía que quiere venirme a ayudar que me ayude, porque no tenía ya nada. Y entonces comenzó a ir a ayudar, Cardona, fuimos siete primero. Y con los muchachos que eran los muchachos que llamaban los glostoritas, porque era una cosa que había como un gel, se llamaba glostora y esos andaban muy planchaditos. Y entonces les decían, ahí estaba Daniel Oduber, Danilo Jiménez, Beto Cañas, Rodrigo Facio. O sea, una serie de personajes en la lucha con carabinas y cosas de estas y la Virgen de los Ángeles. Ya en la lucha y en San Cristóbal, un estandarte yo vi flotar, el estandarte a Pepe Figueres, que no ha caído y nunca caerá. Mi papá y otras personas estuvieron en San Carlos, en la finca Lago de Fina. Ahí, con riflecillos su y otros que no tenían nada y así. Bueno, dice mi papá que él estaba sembrando un cañal y como había mucha gente simpatizante, tuvieron que caminar ocho horas a pie para llegar de Tabarcia de Mora al empalme. Bueno, a la lucha, a la lucha que era la hacienda de Figueres, donde ahí se les daba y se les medio instruía, porque estaban contra el tigre, medio instruía militarmente a manejar los famosos mauseres. Mi abuelo estuvo para esas fechas. Mi abuelo fue revolucionario de don Pepe. A los hijos les dejaron una pensión y todo eso. Entonces nos cuentan lo que pasó, esa guerra. Ellos son muy liberacionistas. Era el partido de don Pepe Figueres. Y ellos lo apoyaron al 100% cuando la guerra. La revolución fueron dos mil hombres las que la integraron. Hombres de San Nicidio General, hombres de Cartago, hombres de San José, hombres de todos lados. Y cada uno tenía que rebuscarse el alma. Estalla la revolución del 48. Así que ya pasamos a esa... Al anular las elecciones, ya... Ya dicen, ¿para qué van a ser otras elecciones? No, no, no haya sentido. Aquí no hay más que... Y estalla la revolución. Y así fue como él, des de la sepa de la sepa finca, que es deia, o es diu, encara està vigent aquest nom, és la lucha sin fin. Y de verdad, él va, desde entonces, hasta que va morir, va a ser una lucha que no va a tener final. Gracias.